Ay, es que se dicen tantas cosas y han pasado tantos años. Le juro que estoy muy emocionada de poder estar hablando con usted. Me muero de amor. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Es un cuento larguísimo, pero si quiere, se lo he hecho completico. No, bueno, sí. Estoy a punto de montarme una avioneta, voy camino a México. Pero apenas regrese, nos vemos. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿A México? ¿Y eso a qué? ¿O qué? Voy por la vuelta de mi vida, mi amor. Y si no me matan, voy a regresar por usted. ¿Cómo así? ¿Qué si no lo matan? Luego, ¿usted qué se va a hacer por allá? Paciencia, paciencia, mi amor. Yo después le cuento. Bueno. ¿No me va a contar a mí que siempre fue una tumba con usted? Voy a matar al número uno de México. ¿Y ese quién es? Esto no le puede contar, amor. Ay, Titi, usted nunca tuvo secretos conmigo. Cuéntenme cómo así. Luego hablamos de eso, bueno. Ay, no sea malito. ¿Qué tal? Así como dice usted que sabía hacer esa vuelta y no regrese, me lo maten por allá. Y luego le cuento. Hagamos una cosa, Titi. ¿Usted me dice quién es? Y cuando regrese, le doy una bienvenida bien deliciosa. Como solo yo, Catalina Santana, sabe hacerlo. ¿Qué me dice? El Chalo. Titi, ¿el Chalo? Ese que sale todo el tiempo en las noticias, en la televisión, ese tipo que es peligrosísimo. Sí, sí. El número uno de México por ahora. Hemos estado bastante tiempo buscándolo. ¿Y usted se le va a meter al rancho a ese man, Titi? No, 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 no. El hombre me invitó y se va a caer en la casa. Y no va a perder esa oportunidad. Usted sabe cómo son las cosas y cómo son los negocios. Titi. Ay, Titi, no se vaya. Veámonos antes, ¿sí? Al regreso hablamos, bueno. Ay, por favor. Por favor, Titi. Tengo muchas ganas de verlo. Han pasado tantos años, de verdad. Me da miedo. Pues me da miedo que no regrese y que yo no lo vea. ¿Cómo que no? A Titi nadie lo tumba, mi amor. Yo voy a regresar. Y más aún, sabiendo que usted está viva. Titi, veámonos un minuto, ¿sí? Se lo suplico. Se lo ruego, por favor. Me la pone para arriba, moja. Oiga, muy bien, algo. Yo le dije a usted que le daba una bienvenida, ¿no? Pues, ¿qué le parece si nos vemos y le doy un adelantico? Le lleno ese cuerpo delicioso que tiene Titi. A punta, bebecitos y mordizquitos. ¿Dónde está? No, diga usted dónde está y yo le caigo de hombro. No, 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 no. No le voy a decir dónde estoy. Hagamos una cosa. Veámonos en la rotonda de Cartago. ¿Le parece? Necesito que me consigan dos microchips de rastreo urgente. Sí, señor. Dígame en cuánto le caigo. 15 minutos está bien. Deme 20 minutos y me le pongo bien mamacita, así como a usted le gusta. Mi princesa hermosa, se me sale el corazón. De Ave María Titi, usted no aprende. No, 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 no. De Ave María. No puede ser. ¿Qué hubo, Martín? Escuchó todo, ¿no? Buen trabajo. Ahora tenemos que buscar la manera de introducir los microchips de rastreo al Titi. Tenemos solamente 20 minutos, Martín. Si te demoras 25 minutos, él te va a esperar. Allá nos vemos. Yo también salgo para allá. Good job. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Ay, Santiago. Bonita la hora de irte de la casa y pedirme el divorcio. Ay. ¿Estás loco? ¿Estás loco, brother? ¿Cómo vas a detener el despegue por una jeva? Padre, no es cualquier jeva. Padre, no es cualquier mujer. Es el amor de mi vida. Catalina Santana. Es la mujer que más he amado en mi vida, pájaro. Y no me pienso morir sin verla, ¿estamos? El más apasionado por el fútbol. ¿Y todavía sigue en el pasado? Y lo va a estar por un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo, doctor? No sé, estas cosas son muy extrañas. Pero sí sería muy bueno que ustedes se fueran preparando. ¿Preparando para qué? Bueno, por si ella decide permanecer allí. Pero allí, ¿dónde, doctor? En el pasado. Buenos días. Es lo que le traje, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Qué pasa? No sé por qué me tiene encerrada en un manicomio. ¿Usted cree que yo estoy loca? No me diga eso. Usted tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza. Entre todos decidimos que lo mejor era un lugar así para usted, para que me la cuiden, para que esté bien, para que me la saquen adelante. ¿A quién está tratando de engañar? Yo le estoy diciendo la verdad. Yo siempre he querido y siempre voy a querer lo mejor para usted. Eso no es cierto. Yo sé que usted me tiene encerrada aquí en este manicomio para poder liberarse de mí y hacer su vida tranquilo con Catalina. Esa no es la verdad. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hacer una cosa a esas? Mi amor, yo quiero lo mejor para usted. ¿Sabe qué? Le quiero pedir un favor. No me diga más, mi amor, porque yo no soy su amor. Y yo lo estaba esperando para decirle que no quiero que vuelva a venir nunca más a verme. ¿Por qué me lo está diciendo? Yo sé perder. Y así yo estoy esperando un hijo suyo. Yo sé que el amor de su vida hoy y siempre va a ser Catalina y yo... Yo contra eso no puedo luchar. Antes de empezar, le voy a decir unas cuantas cosas para que se entere. En primer lugar, no me gusta la gente que hace preguntas. No me gusta la gente que mira de más. No me gusta la gente que toma ventaja de cualquier cosa. Y sobre todo no me gusta la gente que estándole sirviendo a uno busca cualquier pretexto para clavarle un puñal por la espalda o quedarse con el lugar de uno. ¿Me entendió? Entendí. Bueno, pues en vista de esto, usted y yo sí podemos hacer negocios.